Caras de agobio que lo decían prácticamente todo. Los vecinos del barrio Transición Villa Esperanza, en la localidad de Los Loros, sufrieron por problemas con el suministro eléctrico en su población. Es por eso que cortaron la carretera a manifestaciones que terminaron con duros enfrentamientos con carabineros. Bueno, en el fondo fue un problema que tuvimos nosotros con fuerzas especiales solamente, pero gracias a Dios no es nada que no se pudo haber resuelto porque en verdad yo sí tengo el número del gobernador y lo que menos se me pasó por la cabeza fue haberlo llamado y también asumo culpa en lo que pasó. Pero de que hubo abuso de poder, fuerza por parte de carabineros hacia nuestra gente, eso es verdad. Esto yo lo hubiera podido evitar y yo soy bien crítica y no debía haber expuesto mi gente y ya tenemos solucionado, ya tenemos la luz y yo le doy gracias al gobernador por venir y como le digo, de mi parte yo ya no expongo nunca más a mi gente a algo así. Mea culpa de la dirigente que según ella el problema se pudo haber evitado para el alcalde de Tierra Amarilla. Los gobiernos tienen una deuda pendiente con estas personas por lo que agradeció la visita en terreno del gobernador y actual intendente subrogante. La gente no está por gusto acá, está por una necesidad, por un gran desastre que ocurrió en la región de Atacama y creo que en otras comunas se han solucionado las cosas muy rápido pero Tierra Amarilla también desde el punto de vista de la municipalidad lo otro día que hoy lleva un año, se hicieron las cosas muy mal, los gobiernos no pudieron llegar, se les cerraron las puertas a la comunidad. Cuando existen estos dos lemas, el gobierno de nuestro presidente Sartén Piñera siempre va a estar en terreno y siempre va a estar dando la cara y buscando las soluciones que sean para todos y eso es lo importante y ver qué podemos aprender de esto y aquí siempre los canales de comunicación del gobierno han estado abiertos, hemos estado disponibles y hemos estado disponibles para ir avanzando en la diferente problemática que heredamos. Eso sí, el hecho de haberse tomado la carretera por parte de los vecinos no fue gratuito. Bueno, el hecho puntual fue que anoche se metieron unos mochileros porque nosotros acá vivimos como en el centro del valle y los mochileros manosearon a una niña chica la cual nos pidió ayuda y como estaba todo oscuro tuvimos que salir los vecinos como a defender a la niña. Entonces eso la gente se molestó y que no, y que tomémoslo la carretera y yo los tuve que apoyar. Tema complejo, problemas sociales que están en todas partes, problemática que se solucionó y que los vecinos de Los Loros esperan no vuelvan a ocurrir.